Y os tenemos que agradecer, por supuesto, que os hayáis sumado a este momento tan especial. Queremos que se viva en Cartagena la Navidad como nunca. Queremos que la disfrutéis, que la viváis en familia, que paseéis por nuestras calles del centro, por los barrios y diputaciones, que se encenderá la Navidad también, bueno, la iluminación, a partir del día 16. Y que podáis disfrutar de una Navidad sin restricciones. Una de las familias que residen en la residencia nuestra de la calle Caballero, junto a la labor que estábamos prestando con Accent, desde hace unos meses tuvieron que huir de su país, de Ucrania, y están pasando estas Navidades con nosotros. Creíamos que era el mejor gesto el que nos acompañasen en este encendido. Ya te digo, yo no recordaba tanta gente. Es verdad que después del COVID había muchas ganas, las pasadas Navidades fueron todavía con restricciones. He visto Cartagena en la línea en la que estamos viviendo últimamente todos los acontecimientos que se están desarrollando, pero se nota que hay ganas de vivir esta Navidad, de hacerlo en familia, de disfrutar de todas las actividades, de toda la programación que se ha diseñado. Yo espero que todo lo que hemos preparado se disfrute con mucha alegría, como digo, en familia, porque hay más de 300 actividades en nuestro centro, en nuestros bares y en nuestras diputaciones, y que todos podamos vivir esta Navidad como nos merecemos después de tanta crisis y tantos malos momentos. Ojalá los olvidemos pronto. Ojalá los olvidemos pronto.